Lástima, bandoneón, mi corazón Tu ronca, maldición, maleva Tu lágrima de ron me llena Hacia el hondo bajo fondo Donde el barro se cumple Ya sé, no me digas Tienes razón La vida es una herida absurda Y es todo, todo tan vulgar Que es una curva nada más Y convirtió Contame tu condena Decime tus fracasos No ves la pena que me di Y háblame simplemente De aquel amor ausente Que es un retazo del olvido Yo sé que te lastimo Yo sé que me hace daño Llorarte mi sermón de vino Pero es el viejo amor Que tiembla, bandoneón Buscando en un licor que aturda La curda que al final Termine la función Corriéndole un pedón al corazón Un poco de recuerdo Y sin sabor Y sin sabor Botea tu rezongo lerdo Marea tu licor Y arrea la troquilla de la zurda Al voltar la última curda Cerrame el ventanal Que quema el sol Su lento caracol de sueño No ves que vengo de un país Que está de olvido Siempre gris Tras el alcohol Contame tu condena Decime tu fracaso No ves la pena que me dijo Y háblame simplemente De aquel amor ausente Que es un retazo del olvido Yo sé que te lastimo Yo sé que me hace daño Llorarte mi sermón de vino Pero es el viejo amor Que tiembla, bandoneón Buscando en un licor que aturda La curda que al final Termine la función Corriéndole un pedón Al corazón Al corazón Marela un divorce Al corazón Es el viejo amor Soon Gracias Ch HY